Hello mi gente, Víctor D'Ilonel Gurú con ustedes, directo desde Loan Depot Park, hogar de los Marnins de la Florida o los Marnins de Miami, en una emisión especial para Mercado y Sociedad. Señores, estamos aquí en la Florida desde hace unos días. Vinimos a cubrir la serie del Caribe 2024 que se celebra en esta ciudad de Miami. Decir que el evento va desde el primero de febrero hasta el día 9. Y bueno, Dominicana comenzó antier, o sea, el día primero, comenzó perdiendo ante Venezuela un partido importantísimo, tres carreras por una. Y luego entonces, al día siguiente, el viernes, Dominicana pudo repostar, ganando entonces un partido importante ante Nicaragua, cinco carreras por cuatro. Estábamos perdiendo en ese partido hasta el séptimo episodio, pero luego Dominicana pudo empatar y luego pudo hacer la de la diferencia. Batallaron mucho los nicaragüenses, fueron un gran rival, y esa victoria permitió que Dominicana pusiera sus récords uno y uno. En la noche de este sábado, el día 3 de febrero del 2024, nos toca un compromiso súper importante, enfrentar a Puerto Rico que tiene récord de dos victorias y cero derrota. Con ese panorama, Dominicana de ganarle a Puerto Rico empata con los boricuas en dos y uno y mejoramos en el standing y ampliamos nuestras posibilidades de clasificar porque esta edición de la serie del Caribe, igual que la del año pasado, tiene a siete equipos. Los cuatro sembrados, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. Invitados, Panamá, Nicaragua y Curaçao. Curaçao comenzó ganando su primer partido, aunque luego perdió en la jornada siguiente y tiene récord de uno y uno. Puerto Rico le ganó a Nicaragua en la jornada del día primero y en la jornada del día dos, entonces le ganó a México en un partido cerrado dos por cero. Así están las cosas en lo que es esta edición de la serie del Caribe y Venezuela, Venezuela que tiene récord de uno y cero, la victoria que logró ante Dominicana, descansó en la jornada del viernes, pero ya este sábado le tocará enfrentar al equipo de Curaçao temprano a las once y treinta de la mañana. También en la misma jornada del sábado, porque cada día son tres partidos los que se celebran, tendremos a México versus Panamá, cuatro y treinta de la tarde, todo eso es hora Dominicana. Y finalmente, el filete de la noche, a las nueve y treinta de la noche, hora Dominicana, ocho y treinta, hora local. Dominicana enfrenta a Puerto Rico. La batalla está todo vendido y mañana la expectativa es que este estadio de más de treinta y ocho mil asientos esté totalmente lleno y copado a capacidad. Dígalo, el señor Héctor Gómez tenemos aquí. A la introducción. Ajá. ¿Puedo decirlo en alemán? Sí. Todo eso que él dijo, ¿puedo decirlo en alemán? ¿De dónde? Dele para allá. ¿We're watching this for people watching time? What's in heaven? Ahí está, señores. Víctor y Donel Gurú, recuerden que todo esto viene gracias a Ductolimpi, Ductograsa, expertos en limpieza de aire acondicionado, ocho cero nueve nueve treinta once once. Y gracias FJ Puertas y Ventanas, especialistas, señores, en chuter, puertas, ventanas, bisagra y todo lo que puedas necesitar, ocho veintinueve, nueve veintiocho, cinco dos siete cero. Señores, nos vemos y hasta el próximo bloque. En la próxima edición vamos a tener más finanza, más comentarios, más política, más noticias, más pulso de los mercados, más coaching, más deporte y más mercado y sociedad. Adiós. Bye, bye.